Oye bien, pórtate bien Te mira mientras duermes, vigila siempre y ve Si te has portado bien o mal, sabe todo donde esté Te voy a avisar, no puedes llorar, tú debes dormir si quieres soñar Santa Claus ya está en la ciudad Te mira mientras duermes, vigila siempre y ve Si te has portado bien o mal, sabe todo donde esté Tú pórtate bien y escúchame Te voy a avisar, no puedes llorar, tú debes dormir si quieres soñar Santa Claus ya viene, Santa Claus ya viene Si Santa Claus ya está en la ciudad